tu chico sigue las instrucciones que le das al pie de la letra cuántas veces tienes que repetirle lo mismo para que lo haga te hace caso si respondiste no a alguna de estas preguntas estás en el lugar correcto porque en este vídeo te hablaré sobre la destreza de seguir mandatos y cómo puedes estimularla en tu chico no te retires la destreza de seguir mandatos es parte del lenguaje receptivo si tu chico presenta dificultades comprendiendo lo que le dices es muy posible que no siga los mandatos que le das y si le pides que haga varias cosas a la vez se vuelve un ocho para que tu chico siga mandatos debe tener dominio de otras destrezas básicas como comprensión del vocabulario conceptos secuencias y memoria así que cuando trabajas los mandatos estimulas todas estas otras destrezas indirectamente busca los enlaces que te deje en la caja de descripción y no te pierdas los vídeos en los que te hablo sobre estas destrezas básicas la mayoría de las actividades de la vida diaria requieren el seguir una serie de pasos cuando los mandatos son rutinarios es más sencillo para tu chico poder lograr seguirlos pero cuando sales de la rutina y les pides que realice una tarea un poco más compleja se te pierde salta un paso hacia el primero o el último es importante que tu chico logre dominar la destreza ya que una vez llegue a la escuela este será su pan de cada día para cada materia en las diferentes actividades escolares pero la necesidad de dominar esta destreza no termina en la escuela como ya debes saber de adultos continuamos siguiendo mandatos de diferentes pasos dependiendo de la actividad que estemos realizando como por ejemplo ensamblar un mueble que compremos o cocinar una receta nueva o poner a funcionar un aparato electrodoméstico así que es muy importante que tu chico logre dominar esta destreza según lo que se espera para su edad para que sea exitoso en el futuro como toda destreza esta tiene varios niveles de complejidad y a medida que tu chico crece tú quieres que logre seguir mandatos más complejos tu chico comienza a seguir mandatos sencillos de un paso cerca de su primer año después de los 18 meses aproximadamente tu chico podrá seguir mandatos sencillos de la rutina diaria acompañados de gestos o claves visuales como cuando le señalas lo que le estás indicando cercano a los dos años comienza a seguir mandatos de dos pasos que están relacionados como por ejemplo cuando le dices agarra los zapatos y llévalos al cuarto más adelante podrá seguir mandatos de dos pasos que no están relacionados como por ejemplo cuando le dices lleva el vaso a la cocina y vete a tu cuarto si notas que tu chico no está siguiendo los mandatos según lo que se espera para su edad comienza a estimularlo de inmediato al inicio manipularlo al ofrecer el mandato hasta que capte lo que tú esperas de él modela de las acciones que debe realizar para que te imite poco a poco de eliminando las ayudas dándole un toquecito en el brazo hasta lograr que lo haga solito si tienes preguntas con relación a este u otro tema puedes dejarlas en los comentarios me encantaría contestarlas tus preguntas podrían ser el tema de uno de mis próximos vídeos sígueme en las redes sociales y sé parte de la comunidad de mbb4u aquí abajo te dejo los enlaces visita mi página web mbb4u.com y suscríbete completamente gratis para que recibas las más recientes publicaciones además con tu suscripción recibirás como regalo una guía de actividades gratis también allí encontrarás a mbb4u el blog y podrás adquirir mis guías para padres en formato digital como estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa si te pareció valioso el contenido de este vídeo dale like compártelo y no olvides suscribirte a este canal no te cuesta nada y podrás recibir las recomendaciones ideas y estrategias que te ofrezco todas las semanas recuerda en mbb4u vamos a poner a hablar a tu chico y